Hice un curso de diseño gráfico acá en el Cablin y me encantó. Sí, elegí estudiar diseño gráfico porque me gusta mucho la parte informática y bueno, quería ampliar mi conocimiento hacia ese lado, hacia diseño gráfico para poder tener una herramienta más en el trabajo. Yo soy creative director de mi compañía, soy diseñadora de sandalias, trabajo mucho con fotos y con catalog y toda la promoción y necesitaba aprender lo básico para ayudarme en mi trabajo. Mi trabajo consiste en hacer mantenimiento, en hacer reformas, entonces aplico el diseño gráfico en ese diseño para la reforma. O sea, tomo una foto del lugar que voy a modificar y bueno, sobre esa foto le hago un Photoshop y sobre ese Photoshop trabajo en el diseño nuevo, en lo que sea un piso, un mueble o lo que sea. Y ahí aplico lo que aprendí de diseño gráfico. Elegí Cablin porque me pareció que es un centro de estudios muy serio. Aprendí un montón, me encantaba la comunidad y la onda y la forma de enseñar y aprender. Estar con gente creativa, dedicada a las artes y el arte. Entre excelentes profesionales que me enseñaron la materia. El lugar está muy bien puesto, muy bien organizado. Yo sabía que iba a llegar a un nivel de profesionalismo que necesitaba.